¿Para qué son las luces intermitentes en los aviones? Incluso si nunca has volado antes, es probable que en tu vida hayas visto luces intermitentes, moviéndose por el cielo nocturno. ¿Alguna vez te has preguntado para qué son las luces verdes, rojas y blancas de esos aviones en realidad? Ambos lados de las alas del avión tienen luces de navegación, y la cola está equipada con una luz blanca. Todas estas son parte de las luces de posición de la aeronave. El propósito principal es señalizar a otras aeronaves en el cielo la posición exacta del avión. La intensidad de la luz es muy alta. Para que otras aeronaves puedan detectarlas, a una distancia de 30 kilómetros, verás la luz roja a la izquierda, y la luz verde siempre está a la derecha. Eso significa que si todo lo que ves son luces rojas y blancas, indica un avión volando de derecha a izquierda. Y al revés, si ves una luz verde más una luz blanca, significa que el avión está volando de izquierda a derecha en relación a ti. Pero si solo ves una luz blanca, el avión se está alejando de ti. Si ves luces verde y roja, ten cuidado, porque hay un avión que se dirige directamente hacia ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!